Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, capturaron a Miguel Ángel alias El Migue, señalado como operador principal del cártel de Sinaloa en la capital del país. El Migue era el encargado de coordinar la venta de sustancias ilícitas en diversos puntos de la Ciudad de México, además sería el responsable de ordenar homicidios a miembros de grupos rivales en la capital del país. De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, el ahora detenido es uno de los enlaces de Héctor Manuel alias El Meño, actualmente encarcelado en el reclusorio preventivo Oriente, desde donde continúa con las operaciones de trasiego de narcóticos, junto con un sujeto apodado Quique, quienes además, controlan parte del reclusorio Oriente, y han sido amenazados en mantas. El Migue fue capturado en la colonia general Ignacio Zaragoza de la alcaldía Venustiano Carranza, mientras circulaba a bordo de un vehículo color blanco. El ahora detenido fue visto manipulando una escopeta de alto poder, por lo que efectivos le marcaron el alto para realizarle una revisión, en la cual le encontraron 5 kilos de aparente marihuana, otro paquete con 2 kilos del mismo enervante, 100 gramos de posible cocaína, una maleta, una credencial de línea falsa, 3 mil pesos y la escopeta. Tras una investigación en la base de datos, los oficiales se percataron que el sujeto forma parte de la estructura criminal del cártel de Sinaloa en la capital del país, y está relacionado con la venta y distribución de droga. El Migue y el material asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.